El molusco gasterópodo de concha revuelta o caracol marino del pacífico camina un promedio de 10 kilómetros en el transcurso de su vida. Este viaje lo realiza contracorriente en el fondo del océano, buscando una pareja para reproducirse. Considerando en tamaño del piso marino, las posibilidades de encontrar su pareja son muy remotas y muy probablemente muera en el camino. En estas sorprendentes imágenes, dos machos alfa se acercan a la hembra. El fascinante ritual ha comenzado. Observemos.